El año se acaba, otro nuevo comienza, pero antes de todo, dime lo que tú piensas, que lo acabaré y todo dejaré ir, para todos ustedes hijos de puta, happy, yeah. Ya se dieron cuenta que estoy muy duro, es imparable, firme en todo momento, así mierda de mí hable, no hay rival para mí, conspiran contra mí, se despiertan, andan, duermen, pensando en mí, gracias a este talento, disfruto lo que quiero, no es el que más mierda hable, siendo el que más certero, poseero, dime exactamente lo que estás buscando, que te mencione, te pautes, loco, estás alucinando, se acabó la temporada de promoción, estamos sonando hasta donde llega tu imaginación, en todos lados, un ciego puede ver lo que he logrado, los sordos me oyen, los mudos, mis temas han cantado, estoy pegado, estoy por eso, todo el mundo me odia, donde sea que me miran, les da la paranoia, tú preguntes, odias, carly, chichi, ¿cómo es que lo hace? Diferencio a los reales, de los que tienen disfraz, son capaces de inventarse cada cosa, pa' joderme, hipócritas por todos lados, deben agradecerme, que mucha tinta le di, pero ni uno tiene mi higiene, cosas en mi contra, hater no les conviene, sigo haciendo lo que quiero, sin necesidad de pauta, estoy por encima de ustedes, como un astronauta, no les dije en ando, a mi nadie me controla, los mínimos que pueden hacerme chuparme las bolas, Happy New Year, Happy New Year, esta va para los que me tienen a mi fio, Happy New Year, Happy New Year, esta va para los que me tienen a mi fio, Happy New Year, Happy New Year, esta va para los que me tienen a mi fio, Happy New Year, Happy New Year, El insoportable dando duro, rompiendo los esquemas, meterte conmigo, tú lo sabías, es un problema, es un sistema, You know, el MG está crío, no te localizo, bebo, dime dónde estás tú ¿Qué pasó? 2014 me quedé con todo, quieren pero no pueden hacerlo como lo hago yo Pío, informa que nosotros imponemos las normas y el que te ponga bruto ya tú mismo lo devorba Llegó mi momento, así que sit down, ain't brown, dile que el 2014 vamos a shock down Años nuevos cabrones, cero promociones, sigo diciendo lo que me salga de los cojones Matones de cabina, o sea de pagina, hablan de que soy esto y los otros ya están en nada Con lo que hago, hago que todo el mundo de mí esté pendiente y de repente salieron con los que yo soy delincuente Lechones, matones, los chapos de huevones, ahora soy causante de muchas violaciones La dejan que soy bueno y dejo pasar sus acciones, si sé por lo malo haré más que tú no reacciones Estamos rompiendo de dos y trompas de falopio, Roger pisando insectos con la retrototo Se sabe que conmigo todos pierden, te saca esta jodienda pa' que de mí te acuerdes Ya sabía que cuando algo anda bien, en vida hay tantas, pa' resolver toda esa mierda, llamó a los mafianos Está mejor que yo, deja de verte esta nota, en los tonos sueno yo, su grupito rebota El que nunca explota, todo toma con calma, te apoyaré siempre cuando me diste la palma No te compliques, no hables mierda y ya Happy New Year, Happy New Year, esta va para los que me tienen a mi fear Happy New Year, Happy New Year, esta va para los que me tienen a mi fear Happy New Year, Happy New Year, esta va para los que me tienen a mi fear Happy New Year, Happy New Year Esto no se acaba, aunque mal estuela, quien soy yo, yo lo dije, soy el dolor de escuela Yo no soy de la vieja o de la nueva escuela Atentamente el insoportable Oye loquito, no te hagas ser sordo Al lado mío en un estudio tú eres estorbo Dime cuándo tú has sacado un tema solo y has pegado Y lo vio que tengo yo, dime cuándo has alcanzado Andamos pisando tierra con la Jordan, oye Mirko Andamos sacando estos payasos de sus cirugas Somos aquí, allá o donde quiera que tú estés Y el único H que conozco es el de su hijo He estado bien, no lo cojan personal Que después de esta todos me van a querer tirar La única vez que me rebajo ese nivel En fuerza, que hagan lo que quieran en el papel Mientras pillo por ahí, anda con tu mujer Yo sé todo manín, conmigo si vas a perder Porque tengo flow estilo, hasta pa' regalarte No sea tan estúpido el conmigo compararte Mencionarte pa' qué, sin nada voy a sacarte Está para que veas que tú y yo somos aparte Ya dije lo que tenía que decir, yo si me atrepo Hoy para ustedes cabrones, un próspero año nuevo Happy New Year Happy New Year, tienen a mi fear Happy New Year, estaba para lo que me tier Tienen a mi fear, Happy New Year Bueno, bueno, esta va para ciertas personas Que con el afán de que de ganar algo Se pasan hablando mierda de mí Y a mis espaldas De que si me sacarán, tiradera Que me enterrarán Oye loco, actúa antes de hablar Y yo sin pensar, te saqué esta para que conmigo Puedas soñar Soy el más hijo de puta rapeando Y este 2014 fue mío Y el 2015, 2016, también Esta será la última vez que me rebajo ese nivel De ustedes, está bien Pierdo mi tiempo LMG, Inconcorre E, 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 E H, Cofran, Chepele, Zika, Paolo, MM, H Brown, BAH, JCR, Chopu, Chepo, Branco, AF, Draco, Alejo, J, 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 WT, Y por último La pauta más hijo de puta Pa' cerrar este tema PILLO Dímelo, caralí, chichi Seguimos sonando a fuego Tú sabes Yo el del favorito El del fútbol juego Díselo Pistacho en 666 De Deleu y Ramundo Caralí, chichi Este año A todos los enemigos Vamos a desearle un feliz año nuevo Y al que se lamba Me lo llevo al infierno Porque tengo las puertas bien abiertas Y a un variable Da mixtape Coming soon Happy New Year ¡Gracias!